Seba, estamos siguiendo los pasos de las herederas en el Festival de Cine Berlín y estamos en un mercado muy importante de películas. ¿Cómo llega acá a las herederas? Bueno, mira, ¿cómo llega al festival? No, 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 acá a este mercado y a este genial estante. Vale, no, lo que pasa es que estamos ahora en el European Film Market, que es un mercado, el mercado de la industria del Festival de Berlín, que es un lugar gigantesco donde se hacen todos los negocios y todos los tratos que tienen que ver con cine, ¿verdad? Y con cine y con audiovisual, ¿verdad? En general televisión, live streaming, de todo. Entonces realmente es un lugar gigante y tiene una importancia enorme para la industria del cine. Todos los contenidos del cine pasan por acá. Entonces hay una presencia fuertísima de países a través de sus instituciones. Hay una presencia importante de empresas, distribuidores, de agentes de venta. Todos los que de alguna forma forman parte de la industria internacional del cine están acá. Y bueno, este es el espacio de Cinema Brasil, ¿verdad? Que es un espacio muy importante porque realmente la importancia que le dan los países que tienen políticas culturales bien definidas al cine es enorme porque es evidente. No solamente es una industria, es un espacio económico que genera trabajo, sino genera contenido sobre el país. Entonces el país se visibiliza y posiciona su cultura, sus problemáticas, sus ideas, sus cuentos, su historia a través del cine. Entonces obviamente le dan mucha importancia. Y este espacio de Cinema Brasil es privilegiado acá en el European Film Market. Y bueno, llegamos acá hoy con Marcelo por primera vez al espacio de Brasil y nos llevamos la sorpresa de que, bueno, la presencia de las herederas es impresionante. Fantástico todo lo que están haciendo con las herederas para el país. Seba, felicidades de verdad. Creo que va a haber un antes y un después de las herederas para el cine paraguayo. Muchísimas gracias, Lu, por todo el apoyo y seguimos acá. ¡Gracias!